Porque vamos a cantar música sin parar toda esta noche Y si van a ver lo que tienen, ¿no? La industria licorera Lo que quieren es que ustedes me hacen saber Porque yo no voy a hablar mucho Solamente vamos a cantar para que mantemos este frío Eso y eso es muy tarde Y yo soy maravillosa Yo soy maravillosa Y todo los bendito Y todo lo que tenemos Y todo lo que tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! Y todo lo que quieren, ¿no? Y todo lo que quieren es que ustedes me hacen Por su eres que sin dificultad Que yo quiero ser todos ¡Olevo! Y yo soy un marido, como la cantidad que llega a la gente, adiós de respiro, que se creó más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Y hace que sufrimos, que nos pasan y vindo, de repente me reconoce, que estás sentido, a caer a la luz, con una emoción. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!